El Evangelio de este día sábado nos presenta la escena en la cual luego de la multiplicación de los panes, los discípulos cruzan en la barca a la otra orilla del lago de Galilea. Pero es en ese contexto cuando las olas están en contra, cuando el viento arrasa contra la barca y los discípulos están sumergidos en el temor, en el miedo, en el cual Jesús viene a su encuentro y les dice, soy yo, no teman, Él viene a traerles la paz, viene a traerles la fortaleza para continuar la travesía. De alguna manera también en el contexto histórico que estamos viviendo frente a las dificultades que también nos toca asumir, el Señor nos dice, soy yo, no teman, estoy con ustedes, no les he abandonado, pongan en mí la esperanza, la confianza.